La avenida de las Liebres, a la altura de la colonia Bosques del Sur y Bosques de la Pradera, se ha convertido en un tramo peligroso para peatones de la zona. Se imagina ahorita que son las seis de la tarde y ya no hay gente. Ya un poco más tarde ya está todo oscuro y solo. ¿Qué pediría para este tipo de tramos? Salumbrado, nada más. Además, la falta de señalamientos también genera descontrol en la circulación y pone en riesgo a transeúntes y ciclistas. Pues aquí ahora sí que, ¿cómo se llama? Pues no está muy bien para el peatón, no tiene la seguridad, pues te va uno por la calle y los carros no tienen señalamientos. Pues ahora sí que, no sé, igual y más adelantito, también igual para poder pasar los peatones no tienen señalamientos. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.